Agradecer a Monseñor Audilio que ha confiado en nosotros de que podemos ser buenos sacerdotes. También agradecer a Monseñor Brown, como Monseñor Brown empecé este camino y quiero agradecerles por permitir estar aquí. Gracias Monseñor. Pareciera que fue ahorita que llegué a decirle, Monseñor quiero ser sacerdote y me dice, bueno, al mismo adelante, prepárate. También agradecer a Monseñor Urias, a pesar de su enfermedad, está aquí con nosotros y nos demuestra una gran valentía para seguir adelante. Agradecer también a todos los sacerdotes que nos acompañan. Gracias por venir y gracias por su compañía. También agradecer a todos los familiares y amigos que estén aquí, todos aquellos que han aportado algo para este momento en especial. Bueno, no tengo mucho que decir, sí, invitarles a la primera eucaristía del Padre Marcelino, sería hoy a las 5 de la tarde en San José de San Francisco. Están todos cordiales invitados. Y invitarles también para mi primera eucaristía mañana a las 5 de la tarde en la parroquia San Francisco Javier de Cañerza. Muchas gracias y a ella la esperamos.